¿Qué es la Universidad de Santa Bárbara? Ahora estamos en la localidad de Santa Bárbara, donde desde muchos años con el INTA hemos estado trabajando con las artesanas teleras en distintos proyectos, con distintas necesidades. En un primer momento trabajamos en la construcción de los refugios de los telares, que era una necesidad de las productoras porque ellas, si no, tejían a la intemperie. Entonces, a través de un proyecto de la Ley de Ovina se pudieron construir estos refugios. Y después, durante estos últimos años, hemos tratado de darles una mano mejorando lo que es la comercialización de sus productos, que ellas prioritariamente comercializaban en el mercado artesanal aquí en la ciudad de La Rioja. Pero bueno, después tuvieron la necesidad, debido a la gente que llegaba a la comunidad, de contar cómo tejían, mostrar sus productos. Entonces, bueno, se planteó la necesidad de armar un espacio aquí en la comunidad para que pudieran tener sus tejidos y, bueno, también pudieran contarle a la gente que llegaba cómo era todo el proceso y todo lo que implicaba su trabajo. Se armó este pequeño espacio aquí en el centro vecinal y se trabajó sobre todo lo que es la difusión de sus productos, en lo que es la cartelería aquí en la zona, para impulsar y difundir su trabajo y poder mejorar la comercialización de estas artesanías que son propias de aquí, de la zona. Integro en un grupo de artesanos de 11 chicas que trabajamos con el tejido que se hace con lana de oveja. La materia prima, que es la lana, la compramos en Bandacol. Tejemos en telar rústico, o sea, pala. Bueno, nosotros estamos trabajando cada uno en su casa, pero tenemos un centro acá, y bueno, trabajan las chicas y traen los tejidos acá al centro, para que de acá se hace la venta. Este año hemos tenido mucha participación de gente de otro lado. Vinieron gente hasta de Estados Unidos, que nos sorprendimos. Antes no se vendía mucho, porque cada uno tenía su tejido en la casa, pero hemos trabajado juntamente con el INTA, hicieron un proyecto él y Ana, y de ahí conseguimos unos carteles que se pusieron en la ruta, para que la gente pueda entrar a comprar la mercadería. El telar rústico es un telar de ya de muchos años. O sea, ya viene esto, viene ya de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos enseñaron a tejer, y bueno, y a través de ellos aprendimos. Ojalá que los jóvenes también empiecen con esta técnica. Bueno, los colores estamos haciendo con tintes naturales, que vendría a ser este con plantas nativas de acá del pueblo. Y estamos usando el árbol, la jarilla, la raíz de la pichana, la cochinilla que se encuentra en las plantas de tuna. Hay algunas chicas que se dedican al bordado, otras se dedican a hacer, como ser peleros, todos esos son para los animales y también los utilizan para poner así como alfombrita. Estamos haciendo pie de cama, alforja, pelero, alfombra, poncho, caminos de mesa, Joana, participamos en ferias. Con esto solvetamos nuestros gastos.